¡Suscríbete al canal! 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 no me tengo tomate estoy pegando no me puedo se ve que hay bastante lag no tanto pero si notablemente cuidado que aqui hay mucho mucho corre 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 ayúdame ayúdame no queda uy yo voy con 3 corazones vuelame un poco, cubre yo tambien se puede me acabo de cumule este me acabo de ahi miren 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 me mataron no 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 esta solo amigo se felices que le ganaste? no 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 estoy estoy aqui tengo solo 3 corazones tengo solo 3 corazones y la comida se baja demasiado rápido y me están intentando ¿te penedate? ¿te penedate? a ver ¿dónde estás? aquí está ¿quién? 1, 2, 3, 4, 5 me estoy disparando pero no tengo un Joaquín Arco oh una niña rosa oh una niña rosa oh esta displei una harina ah porque se pasaron a... ah ¿por qué es esta? no, me acaban de matar, me cago en todo dale, ven para acá bueno, transición y volvemos a la 2 continuamos 10, 0 5, 4 3, 2 1, salta ay, me caí ten cuidado, no te le tiré enfrente al cielo en el medio del tiro no veo, no veo, no veo ostras ¿esto es en el medio? si, si, si dale, ven dale, ven te tenis que hacer parkour aquí dale, aquí tenis que hacer parkour ten cuidado avanzada un poco aquí está arriba a ver, a ver, a ver aquí aquí ay, que saltes me da muy mal ¿de gallete? uuuh casi tengo tempo uy, ya se empezaron a andar te pido no me sigue nadie, no me sigue nadie espadas de... espadas de hierro, rápido, rápido ahí tengo muchas para atender eh ¿dónde está ahí? en una isla a ver ahí está la de Led ¿Por qué no hay pa' parar? ¡Lo maté! Dale, ¿dónde estás? Quedamos nosotros, ¿no os parece? No, creo. No sigamos más. Oh, no. Listo. Somos los otros, no más. ¡Ahí está ahí! ¡Hola! A ver, aquí se me puede abrir una porción. Espera, voy a... No, si hay demasiado. Ya, 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 ya. Para que hagamos un ché de... ¿Vas a venir? Espera, ¿estás aquí? ¿O tiraste a una perra de estar aquí? ¿No tiraste a una? Sí, ¿no? Ahora sí. ¡Ah! Dale, dale. Dale, dale, prepárate. ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, gané! ¡Sí, no! ¡Sí, gané! ¡Gané! ¡No! ¡Sí! ¿Cuándo? No sé por qué. ¡Salta! ¡Mírame! 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 ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Mírame! ¡Mírame! ¿Dónde está ahí? ¡Mírame! 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 Estar así como... What the fuck? Toma, 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 toma. Toma. Eso y eso. ¿De dónde sacas este daño? Eh... Te lo dan en el... En el cofre que alguna vez aparecen. Dale, dale, ¡Vu, vu, 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 vu. ¿Dónde estás? Comi... Ahora mismo, ¿dónde estás? Tenemos que buscar comida. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ya empezó el... ¡Que las perióden! Cuidado, estoy aquí, estoy aquí. ¡Otro estoy, otro estoy, otro estoy! Yo pego por aquí. Mira, ¿En serio una mano? ¿En serio? En serio. Con mano. Toma, toma, toma Toma zapatillo Cuidado, 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 están peleando en el tejado ¡Ostras! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, voy, voy contigo! ¿Dónde estás? Estoy en los cultivos, en los cultivos ¡Aquí lo veo! ¡Aquí lo veo! ¡Me estoy siguiendo, me estoy siguiendo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me llevo un flechazo! ¡Cuidado, corre, corre, corre! ¡Son negras! ¡Es que tengo mucho lag! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Muero, muero! ¡Corre, corre, corre! ¡No te mate! ¡Que no te mate! ¡Uy, son muchos, son muchos! ¿Cómo me mataron? Te mataron ¡A mí no! Me van a matar, 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 me van a matar ¡Me matan, me matan! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí donde murió la loca ¡Ahí está! ¡Ahí está! Espera, me... mejora... ...respa... Espera, para la vida de hierro, ¿dónde estás? No me molesté, ya me mataron ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ay, un loco! ¡Me la maté, me hace un golpe! ¡Me mataron! Y creo que estoy aquí en el video y es que hoy no tengo ganas de renderizar Y nada, gracias por ver y nos vemos en la próxima ¿Nos despides? ¡Adiós! ¡Chau, chau!